¿Qué es el glaucoma? El glaucoma no es más que un tipo de enfermedad del ojo de nuestros animales, me da igual que sea perro, me da igual que sea gato, que consiste en que, imaginaros el globo ocular, el globo ocular veis la parte de fuera, pero por dentro sabéis, lo habéis visto en muchas películas, que hay como si fuese una bola de billar, pues lo mismo, pues digamos que en esa bola de billar, que está llena como de una sustancia semilíquida, se produce un incremento en la presión, hay como una sustancia líquida que aumenta esa presión. ¿Esa presión qué hace? Pues imaginaros la bola de billar que por la parte de atrás tiene un cable que nos conecta con el cerebro, es el nervio óptico. El aumento de la presión en el globo ocular provoca un daño en el nervio óptico, y ese daño en el nervio óptico nos va a conllevar la pérdida de visión. ¿Y qué síntomas va a tener un perro o un gato que tenga un glaucoma? Pues vamos a ver, vamos a distinguir dos fases. Unas fases iniciales en las cuales vosotros no vais a ver prácticamente nada, porque cursa con síntomas prácticamente invisibles. No es fácil, no se ve, si no es por una inspección o en profundidad, incluso se nos escapa cualquier veterinario. ¿Por qué? Porque lo único que se está produciendo, y el animal sin darse cuenta adapta al ojo, es una pérdida de campo visual. El ojo se adapta y el animal pues tampoco ves ni que tropiece, ni que tenga una pérdida de visión. Con lo cual no podéis ver nada en especial. En cambio, en las fases ya avanzadas del glaucoma, lo que sí que, aunque nosotros no lo veamos, pero sí que podemos percibir que el perro o el gato tienen una visión borrosa, no acaban de ver bien, no nos acaban de identificar al propietario, no nos identifican al final por el olor, pero si te quedas quieto a una distancia y tal, pues a lo mejor no te acaban de identificar, no identifican lo que llevas en la mano. Esa visión borrosa es bastante característica. Lógicamente, y esto sí que lo vais a ver, es un ojo claramente enrojecido, que lo primero que pensamos incluso es que hay una conjuntivitis. Veremos también un dolor intenso, al animal le duele el ojo, es un dolor muy desagradable, y acompañado o debido a este incremento del dolor, pues veremos muy frecuentemente, pues vómitos, náuseas, mareos, etc. Y algo muy característico, especialmente en los perros, es el incremento en la agresividad. El animal se pone muy agresivo. ¿Cuáles son las causas del glaucoma? Pues vamos a distinguir, digamos, dos grandes grupos o tipos de glaucoma en función de su causa. Primero tenemos los glaucomas de tipo secundario, que son aquellos que están debidos. Es el clásico glaucoma por golpe. Glaucoma por golpe, traumatismo, etc. Es un animal que se cae, que le agreden, normalmente suele ser un desaprensivo, que golpea y demás. Esto se da mucho más en los gatos. Los gatos son más propensos a padecer este glaucoma de tipo secundario. Y luego tenemos el glaucoma de tipo primario, que es aquel que está más ligado a causas genéticas. Es decir, razas de perros que tienen mayor predisposición. No quiere decir que otras razas no lo tengan, evidentemente. Pero sí que hay razas que están más predispuestas a aparecer esta enfermedad ocular. Entre estas razas tenemos el cocker, los bichones, el bichón maltés, y especialmente también muy frecuente en el bulldog francés. Pues bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento básicamente puede ser de dos tipos. El tratamiento médico, me refiero. Puede ser un tratamiento farmacológico, que lo que va a tener como misión es intentar rebajar la presión intraocular. Para esto hay varios medicamentos. Y si intenta bajar la presión intraocular, no se va a curar a lo mejor al 100% el glaucoma. Pero al disminuir la presión que hace el globo ocular, que ya no aprieta tanto al nervio óptico, pues nos encontramos que el animal mejora, mejora mucho, y no es necesario ya acudir a la segunda parte. La segunda parte es el tratamiento quirúrgico, que todo lo que tenga que ver con oftalmología, me da igual que sea en veterinaria que en humana, vale un pastón, vale muchísimo dinero. Y hombre, pues si podemos compensarlo de entrada con un tratamiento farmacológico, pues eso, que nos ahorramos, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, pues distinguiremos básicamente cinco grandes tipos de medicamentos que vamos a dar. Los medicamentos de tipo adrenérgico, que lo que intentan es favorecer el drenaje, que es decir, que no se acumule tanto líquido en el globo ocular. Luego tenemos, con la misma función o muy similar, los inhibidores de la anidrasa carbónica, los medicamentos de tipo miótico, que estos lo que hacen es hacer que se vacíe, que se vacíe rápido el contenido del humor vítreo, todo lo que está dentro, todo eso que drene, que no se acumule. Y luego tenemos también, pues los derivados de las prostaglandinas, que la verdad, pues funcionan bastante bien para aumentar todo lo que es el drenaje. Y evidentemente, pues como podemos encontrarnos que el nervio está dañado, pues nos daremos neuroprotectores, sobre todo a nivel de vitaminas y demás, hay bastantes neuroprotectores que funcionan bastante bien para el nervio óptico. Y luego se dan también vasoprotectores, que lo que hacen es favorecer o que esa secreción o ese sacar el líquido del ojo pues sea más fácil y más efectiva.